Por reclamar el celular que le habían robado a su hijo, maestro de obra fue asesinado a bala en el barrio La Nevada de Valledupar. El nuevo hecho a sangre fría se registró en la calle 6B con carrera 46 del barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fue identificada como Elkin Alfredo Rivera Rey, de 36 años. Según las autoridades, el ahora fallecido tras conocer que a su hijo le habían hurtado su celular, salió a reclamarle al supuesto delincuente para recuperarlo, toda vez que manifestó conocerlo. Sin embargo, al entrar en confrontación con el presunto ladrón, este le disparó ocasionándole una herida en el abdomen con orificio de entrada sin salida. Tras el hecho, Rivera Rey fue trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, de donde posteriormente fue remitido a la clínica pediátrica Simón Bolívar, en donde falleció debido a la gravedad de la lesión. El cuerpo de Elkin fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. De la víctima trascendió que era maestro de obra y residía en el barrio La Nevada. Es de anotar que con este reciente crimen, en lo que va a corrido del 2022, se han registrado 56 homicidios en Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques